Buenas tardes profesor, comenzamos con la conferencia pre-partido. Katia Paredes, Deporte Total. Buenas tardes profesor, ¿podrá contar con Juan Carlos Arce entre los convocados y cuál es el informe del cuerpo médico? Muy buenas tardes, efectivamente vamos a poder contar con Juan Carlos Arce. Se ha hecho un trabajo médico de recuperación muy, muy importante. Él está en muy buenas condiciones y bueno, en las horas que faltan todavía va a tener un tiempo de mejoría y estoy seguro de, aparte de su profesionalismo, su responsabilidad y liderazgo en el grupo, va a llegar en una muy buena condición. Carlos Villalobos, La Red Deportiva. Profesor, ¿le preocupa llegar a este partido con no tan buenos resultados en la artesala por la división profesional? Sí, desde luego que siempre preocupa porque uno cuando compite o participa en alguna instancia, pues quiere ganar siempre, ¿no? Pero el fútbol tiene estos inconvenientes, no siempre se puede ganar, pero vamos a motivarnos en la posibilidad de triunfo, de un buen desenvolvimiento adentro de la cancha en este partido y desde ya, desde hoy y desde antes estábamos muy motivados y estoy seguro de que vamos a llegar muy bien. Para Ramiro Sánchez de Premium, buenas tardes Eduardo. La tendencia del grupo hasta ahora es que todos los locales ganen, ahora da la impresión de que para hacer la diferencia no solo hay que ganar, sino también mejorar el gol de diferencia. ¿Compartes aquello? Sí, sí. Casualmente todos hemos hecho de a dos goles. Bueno, Corinthians nos aventaja un poco porque tiene un partido más, pero esa ha sido la dinámica. Creo que los especialistas y todos cuando han hablado de que era el grupo de la muerte o el más difícil, están coincidiendo en eso porque evidentemente estamos muy parejos. Esperemos nosotros equilibrar mañana con un triunfo a Corinthians y ojalá que pueda ser con algún gol más para ponernos en la punta. Para Juan Carlos Timini, los dueños de la pelota. Buenas tardes, profe. ¿Cómo marcha el proceso de adaptación de los refuerzos? ¿Será que ante alguna baja en el plantel el alumno pueda marchar de entrada? Están cada vez mejor, están cada vez más integrados al grupo también, que es un aspecto muy importante, porque a través del diálogo externo se puede tener una comunicación interior futbolística muchísimo más amplia. En ese sentido, los jugadores los han recepcionado bien, los jugadores nuevos están bastante mejor adaptados y digo que cada día se están ganando una posibilidad de poder ingresar. Lo vamos a definir en las próximas horas si arrancamos con ellos o lo utilizamos en el transcurrir del juego. Orlando Flores, Operación Deportes. Profesor, ¿cómo se debe enfrentar al Deportivo Cali? ¿Para qué debe aprovechar su equipo? ¿Y está con el equipo completo o tiene algunas bajas por el compromiso? Bueno, nosotros tenemos que basarnos en nuestras cualidades y en nuestras virtudes. El rival tiene su potencial, tenemos conocimiento de su buena defensa, de su buen juego aéreo ofensivo, de las cualidades que tiene el Teo Gutiérrez para organizar el juego, etcétera, etcétera. Hay extremos muy hábiles, muy veloces, tenemos que cuidar ese detalle. Para ganarle nosotros tenemos que esforzarnos enormemente, tenemos que intentar darle dinámica a nuestro fútbol y en la medida en que podamos tener la contundencia que nos ha estado faltando, es decir, la puntada final, creo que podemos augurar un muy buen resultado. Para llancar la cazón parada deportiva, profe, ¿cómo motivar a sus jugadores para este partido? Ya que de ganar, según la diferencia de gol, podrían quedar primeros o segundos de su serie. Sí, hemos comentado eso en una anterior pregunta, queremos ganar, queremos convertir goles, y ojalá que puedan ser más de dos, eso nos ubicaría bastante, bastante bien, pero hay que trabajarlo el partido, hay que trabajarlo desde el inicio, con una muy buena actitud, reitero, con la dinámica que hemos empleado probablemente contra el Corinthians, y bueno, esperar que los que tengan posibilidades de convertirlo hagan, porque sí que generamos bastantes, pero nos está, reitero, faltando esa puntada final. La última, profe, Joel Aliaga, futbolín Bolivia. Profesor, tal vez el horario no es el más común para los hinchas, ¿cuál sería su mensaje hacia ellos para que puedan acompañarlos en este partido? Que puedan asistir, es un horario cómodo, diría yo, porque te permite salir del trabajo y alimentarte bien, probablemente antes del partido, prepararte bien, asistir al fútbol y volver a la casa, con la alegría de haber visto un buen partido y descansar. Descansar es un horario en el que habitualmente nos acostamos, pero que probablemente nos excedamos en una horita en el retorno a casa, que siempre es grato y saludable cuando se puede ver un buen partido, cuando se quiere ver a tu equipo jugar bien y ganar. Para eso yo les pido que nos apoyen, nos alienten, que estén en el estadio, y con su apoyo estoy seguro de que vamos a lograr las tres unidades.